En el marco del encuentro, los medios públicos, en la era de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se firmó un convenio destinado a contribuir con el desarrollo de una sociedad con equidad de género. Finalmente, firma el acuerdo compromiso del Sistema Público de Medios para el Desarrollo de una Sociedad con Equidad de Género el señor Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, doctor Juan Manuel Abel Medina. Los que hacemos los medios públicos, Canal 7, las radios nacionales, el canal de Trenquelauken, asumimos el compromiso de seguir trabajando todos los días por medios de calidad al servicio de nuestro pueblo, al servicio del crecimiento de la democracia y al servicio de una palabra que me parece que finalmente es la clave de todo este proceso, al servicio de la libertad. El mandato de la Presidenta es muy claro, hacer cumplir la ley sin privilegio ni excepciones para nadie y que podamos entonces todos los argentinos y argentinas, que sinceramente estamos orgullosos de tener esta ley de la democracia, cómo fue construida, cómo fue votada con amplia mayoría y estamos absolutamente convencidos que nuestra democracia necesita de esta ley seguir trabajando entonces para que nuestro país siga dando los pasos necesarios al calor de este rumbo de profundas transformaciones que lidera la Presidenta para seguir ensanchando y profundizando nuestra democracia, para que haya más pluralidad, más diversidad, para que haya en definitiva más libertad, como lo expresan nuestros medios públicos, de los cuales estamos orgullosos. La ley de medios, la aplicación es absoluta, que no les quepa la menor duda. La multiplicidad de voces, como decía Martín, comienza ahora en su plena vigencia. Siempre estuvo, siempre a regañadientes de algún artilugio judicial. Pero en la Secretaría han venido de todas las partes del país y les hemos abierto la puerta. Entonces yo creo que este debate es una madurez absoluta por parte de la comunicación. Y que la comunicación pública sea un mascarón de prueba hacia donde vamos, me parece que es una cosa para festejar, pero hasta rabiar, hasta dejar las palmas de la mano colorada. Lo que esta maravillosa ley que hemos construido colectivamente desde hace tanto tiempo y que hoy se está plasmando y que finalmente vamos a llegar a que se haga una ley, o sea que se cumpla igual para todos, sin ningún tipo de privilegio, lo que hace es precisamente poder expresar esa pluralidad en el cual todas las miradas, todas las perspectivas, todas las visiones tienen que valer lo mismo. Porque si hay algo que tenemos que terminar en nuestra Argentina, es que haya voces que valgan más que otras, que haya acentos que valgan más que otros, que haya tonadas que valgan más que otras, que haya discursos que valgan más que otros. Esta ley precisamente lo que busca es que todos y todas seamos iguales y podamos hablar, expresarnos, debatir, disentir, coincidir, pero en un maravilloso espíritu de pluralidad, de apertura y de democracia. Me parece que este es un gran primer paso donde, bueno, ya los medios públicos de hecho tienen una mirada de género aunque no se haya firmado un convenio antes, pero esto me parece que ratifica esto y también pone en un lugar a los medios privados de los cuales me parece que no pueden salir porque tienen que, así como se los invita, a partir de ahora van a tener que firmar también este convenio para que la imagen de las mujeres empiece a cambiar de una buena vez y que podamos construir otro tipo de comunicación justamente porque lo que uno tiene que tomar conciencia es que lo que uno muestra o hace o dice en los medios de comunicación tiene una enorme repercusión en la sociedad. Lo que hoy acabamos de firmar, que es un compromiso que Canal 7 viene desarrollando ya hace bastante tiempo, no solo en cuanto a la representación de los protagonistas, digamos, nuestra programación, la verdad las mujeres ocupan un rol central y es fundamentalmente creo que lo que le ha dado la televisión pública un gran impulso, porque son las mujeres las protagonistas de nuestra pantalla. Entonces me parece que hacer sentar precedente es fundamental y marcar un camino y bueno, es lo que nos corresponde a los medios públicos. Yo creo que está por ocurrir la nueva revolución francesa en Argentina. Creo que va a ser como una revolución francesa de libertad, igualdad, fraternidad a partir del 8 de diciembre y creo que va a ser ida y vuelta, pero la construcción del Estado democrático impone que se comience a aplicar plenamente esta ley. En el caso particular del acuerdo que se firmó, del convenio que se firmó, creo que tiene una importancia muy grande en lo que hace al compromiso del conjunto de los medios, en este caso medios públicos, pero que el AFSCA tiene que poder seguir avanzando en los medios privados también, que es el compromiso justamente para enfrentar la violencia de género, sabiendo que muchas veces esa violencia se expresa en los medios de comunicación, porque la violencia de género no es solamente violencia física, sino también violencia simbólica y eso se expresa en muchos medios. Todavía hay que dar grandes batallas culturales para transformar esto. Esa violencia simbólica se expresa en estigmatizaciones o cosificación de la mujer. Bueno, hay que trabajar. Es un convenio muy importante que hace a enfrentar la discriminación y a seguir trabajando por la igualdad.